¿Qué tal amigos de Alianza Lima? Noticias, bienvenidos a este primer programa de la semana que está cargado de noticias, de novedades, de sorpresas. Por ejemplo, hoy nuestro cuadro viajó a España para realizar la pretemporada en el complejo La Manga, en Murcia. Y tenemos una nota exclusiva con los jugadores al momento de salir del estadio Matute por la tribuna norte del estadio rumbo al aeropuerto. Así que esta nota en exclusiva para todos los fanáticos de Alianza Lima Noticias. Fue una mañana agitada, pero el regocijo en todo el plantel íntimo se reflejó antes de abordar el bus que los trasladaría desde Matute hasta el aeropuerto Jorge Chávez previo al vuelo que lo llevaría a tierras hispanas. La verdad que va a ser un viaje bonito, así que tomar todas las experiencias que se puedan. Lo que yo creo que va a haber es mucho trabajo. Esperemos que sea así, estoy seguro que sí. La pretemporada hasta el momento ha sido excelente y seguramente va a ser igual. Vamos bien al viaje y es súper importante. Creo que todo el mundo está ilusionado y contento de hacer una buena pretemporada allá, hacer unos buenos partidos y va a venir casi listo para hacer el torneo. Los refuerzos Gabriel Costa y Pablo Millez tampoco pudieron esconder su emoción de realizar los trabajos de pretemporada en el viejo continente. Y no solo eso, también resaltaron los partidos amistosos a jugarse ante clubes de Europa. ¿Estás todo listo, no? Sí, ya para viajar ahí, contento y al máximo aprovechar todo. Mucha suerte. Dale, muchas gracias. Estamos en la parte de preparación, así que hay que darle con todo y con muchas ganas para que nos sirva lo que vamos a hacer allá, de experiencia también para venir con más fútbol y eso, para ganar aquí el campeonato. ¿Un mensaje a los hinchas? No, un mensaje que vamos a ir a parte de la pretemporada, así que vamos a dejar todo en la pretemporada para lo que se viene, que es el campeonato. Y ya saben ustedes que gracias a AOC tendremos imágenes exclusivas desde España. Tendremos toda la temporada, todo el trabajo que se haga allá en el campo de la manga, en Alianza Lima Noticias, gracias al apoyo de AOC. Así que estén atentos a nuestras emisiones diarias. La hinchada, por supuesto, también se hizo presente en el aeropuerto. Fanáticos dos blanqueazules despidiendo a ese equipo y pensando en que este 2014 será realmente bueno, lleno de satisfacciones para todos nosotros. No se les ató una locura, pero igual los hinchas se hicieron presentes en el primer terminal aéreo, Jorge Chávez, para despedir al equipo íntimo que partió rumbo a España para continuar con sus trabajos exigentes de pretemporada. Como con la misma ilusión, con un mismo este... ¿Cómo me dice? Comprometidos en que hacer las cosas bien allá y venir con la tranquilidad y resolver los problemas acá, ¿no? Me imagino que haremos más que todo partidos de práctica, más que todo pelota, ya hemos trabajado físicamente, así que ojalá que haya buenos partidos y nos podamos mostrar. Siempre Alianza se caracteriza por tener un buen grupo y obviamente formar una familia, ¿no? Bueno, para esto sirve la pretemporada, para que el técnico obviamente pueda convencerse con quienes quiere tomar desde el inicio y obviamente pues este... qué piezas de recambio de tener apuntes. El técnico Guillermo Sanguinetti resaltó que los partidos amistosos a jugarse en la madre patria le servirá de muchos para escribir su filosofía de juego en sus dirigidos. Dentro de la planificación es importante los partidos que podamos tener para poder plasmar en cancha lo que estamos entrenando, lo que estamos buscando. Estamos con la expectativa de tener un cuarto para por ahí aquellos que en esos tres partidos no tuvieron tanto rodaje poder también tener un poco más de fútbol. La mayoría del plantel aliancista coincidió también que están en la obligación de campeonar en esta temporada y por ello la preparación física en tierras hispanas será con mucho profesionalismo. El primer objetivo es campeonar y dejar bien el nombre en Alianza Lima como siempre está en los primeros lugares. El objetivo nuestro está claro que es pelear el título y este año Alianza tiene que pelear cosas importantes. Uno de los más felices por la oportunidad de viajar con el primer equipo fue el delantero juvenil Brian Canella, quien prometió ganarse la confianza del entrenador Guillermo Sanguinetti. Contento, muy feliz, agradecido a Dios por la oportunidad que el profesor me da y para poder viajar con la gente. Una sorpresa, también un poco sorprendido, pero bueno, a darle con todo. La verdad, yo le metí a los entrenamientos fuerte y nada, al final, al último vi, escuché mi nombre con emoción, ¿no? Para poder viajar. Pruebe el fuego y bueno, mostrarse allá en Europa también. Lamentablemente no pudo viajar Canova, se lesionó el domingo, por eso no fue incluido en la delegación y ha viajado en su lugar Aldair Ramos, otro prometedor defensa que por supuesto tendrá una gran oportunidad en España. A continuación la nota con Walter Ibañez, el popular Colo, dice que este año Alianza tiene un gran potencial, un equipo bastante fuerte, con mucha experiencia, con la capacidad de pelear por supuesto el título 2014. Sus palabras tienen voz y voto, no por algo lleva la cinta de capitán. Walter Ibañez dejó en claro que todos sus compañeros están comprometidos en dejar bien en alto el nombre de la institución blanqueazul, por ello dejarán el alma en los partidos amistosos a jugarse en España. Sacarle el mayor jugo, todo el provecho que es lo que significa jugar con equipos de nivel europeo, así que bueno, vamos a eso y a condicionarlo de la mejor manera. El pedido del Colo a los hinchas aliancistas es no ilusionarse muy rápido, ya que con tranquilidad se cumplen las metas trazadas. Más que nada, prepararse de la mejor manera, sacarle provecho mayor y bueno, pero venir el día 9 a arrancar de la mejor manera. Pero también está claro que no existen las excusas para levantar el título nacional en esta temporada. El objetivo nuestro está claro que es pelear el título y este año Alianza tiene que pelear cosas importantes, si no, bueno, tener todo el derecho a recriminarlo el hincha. Y la formante incorporación de Alianza Lima, el último fichaje, el volante Cedrón, que fuera del César Vallejo de Trujillo, hoy pasó los exámenes médicos y mañana está viajando también a España. Mañana se une al equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti en los trabajos en el campo de La Manga, en la ciudad de Murcia. Así que atención, Cedrón ya es de Alianza Lima y Cedrón viaja mañana también rumbo a España. En la jornada del martes, Alianza va a tener, bueno, la llegada al complejo de La Manga, luego un almuerzo, van a hacer una visita al campo y a las 6 de la tarde en la merienda. En los siguientes días, por supuesto, el trabajo va a ser intenso, bastante fuerte, para que el cuadro llegue en excelentes condiciones al inicio del torneo nacional de fútbol. Y gracias a AOC es que tenemos una cámara allá en España que nos va a traer todos los detalles del viaje, de los trabajos y de los partidos amistosos que realice el equipo blanqueazul, que serán ante cuadros internacionales. Eso a través de Alianza Lima Noticias, su programa, su informativo. Vamos con Jaime Duarte, es el técnico del equipo Reserva y nos comenta lo que puede ocurrir en este campeonato 2014. Por la manera como trabaja con sus dirigidos, lo pinta como un verdadero profesional, al entrenador del equipo de Reserva, Jaime Duarte, quien resaltó el material humano con la que cuenta actualmente. He tenido una reunión con el cuerpo técnico del equipo profesional. Se han coordinado varios temas con respecto a los jugadores que van a quedarse acá. Estamos en un proceso de evaluación diaria para quedarnos con los jugadores, no por el que sean del año, o sea, los años que está requiriendo en prioridad 9-5-3 en campo, en reserva, sino hay que manejar 9-4, que son los que suman en la bolsa. Entonces, por eso que tiene que haber una comunicación y muy fluida con el técnico de arriba, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener un 9-6 que vaya a la profesional. Es un tema que lo manejaremos de acuerdo a lo que nos muestran los jugadores. Estos primeros seis días efectivos que hemos tenido de trabajo, intensos, hemos estado manejando el tema principal. Sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. El primer objetivo de este año, de este mes, es técnica, técnica y físico. Físico, técnico, manejando temas de lo que es tenencia del balón, lo que es recuperación. Las evaluaciones son a diario, debido a que cuenta con 40 futbolistas en su equipo y su política de trabajo es solo 23 jugadores. Es antipedagógico estar entrenando con 40 jugadores, me parece. Entonces, hemos hecho una depuración, la primera. La segunda, vamos a enviar a los jugadores de 9-6 para abajo o de 9-5 para abajo para ver si calibren, en qué nivel están con los profesores, coordinando con sus profesores, en este caso las 9-6 y las 9-7. La presión no existe para el DT íntimo, ya que considera que Alianza es el equipo del pueblo. La presión no existe, no existe presión, no existe miedo escénico. Indudablemente que hay responsabilidad, que la voy a manejar, como siempre lo he hecho, con estilo y carácter y personalidad. Por último, Duarte fue categórico en reiterar que trabajará con mucha disciplina para lograr objetivos. Nuestro objetivo es llevar Alianza, como siempre, al sitial no se merece, pero fundamentalmente dando un buen trabajo, mostrando un buen trabajo para que sean útiles al primer equipo. ¿Se acuerdan de Juan Pablo Farfán? Hace unos días lo tuvimos en el programa, el hijo del recordado Pechito Farfán. Bueno, él ha regresado a la Alianza Lima, el apellido Farfán vuelve a la Alianza Lima porque Juan Pablo, que ha sido también futbolista, está trabajando con las divisiones menores como asistente técnico. Ahí está Juan Pablo Farfán, entonces trabajando en tres categorías. Y el chico está muy ilusionado por esta experiencia que va a tener con las categorías 2002, 2003, 2004 y nos dice que quiere dejar bien en alto el nombre de su padre, el hijo del recordado Pechito Farfán. Así que vamos con la nota con Juan Pablo, que está aquí trabajando ya en Alianza Lima. Regresó Matute, un deseo que se cumplió después de seis años y ahora solo quiere retribuir esa confianza con mucho trabajo y sacrificio. Juan Pablo Farfán, hijo del recordado Pechito, solo quiere transmitir las enseñanzas recibidas en su formación de técnico a todas las divisiones menores del equipo. Sí, muy contento de regresar nuevamente a casa. Ahora como técnico, ayudando también a los chicos a formarse, a desarrollarse como personas, a que se identifiquen mucho con el club, a que puedan tener una identidad también del fútbol pícaro, de que sean realmente buenas personas. El buen trabajo que viene realizando en la gerencia de menores la aplaude también el exfutbolista. Sí, obviamente, o sea, el profe Jorge Guti, que es la cabeza, el profe Duarte también, o sea, habla mucho con los chicos, habla mucho con el comando técnico, se hacen reuniones constantes para ver lo que quiere la institución con él, con la división de menores. Se está haciendo un trabajo muy bueno, bien planificado, entonces yo creo que le da muchos frutos a Alianza, ¿no? Pero este es un proceso que recién va a comenzar y que tenemos que trabajar cada día más para darle lo mejor a Alianza. Además, siente que desde el cielo su padre le derrama muchas bendiciones, debido a que regresó al equipo de sus amores. Obviamente que sí, o sea, mi papá siempre ha sido muy aliancista, él murió por Alianza, mis raíces fueron aliancistas, yo me formé acá como jugador y ahora ya viniendo, ahora ya como profesor, hablarle a los chicos, como que es una sensación distinta, las emociones son completamente distintas, o sea, me siento muy feliz de transmitirle la historia que tiene este club, ¿no? Seguimos con Alianza Lima Noticias, les contamos que en el voleibol, nuestro equipo le ganó 3 a 0 al Regatas Lima y el viernes enfrentará al Géminis en otro partido difícil por el torneo nacional de la Liga de Voleibol. Comenzamos con Carlos Aparicio, el técnico del cuadro del deporte de los mates, Carlos Aparicio también aprovechó para comentar sobre su hijo Koichi, que está pues como titular en el primer equipo de Alianza Lima, equipo de fútbol, y también la posibilidad de que Alejandro, que está en la reserva, también pueda jugar junto a su hermano. El sueño de Carlos Aparicio, por supuesto, es que Alianza salga campeón con sus hijos. Así que vamos a ver la nota con Carlos Aparicio aquí en Alianza Lima Noticias. Alianza Lima no solo apunta al título del fútbol profesional, sino que también a las chicas del volei, quienes en el reinicio de la Liga Nacional de Volei derrotaron por 3 a 0 al Regatas Lima. El técnico Carlos Aparicio destacó el trabajo de sus dirigidas. Sí, hemos tenido un buen reinicio de torneo, estamos invictos hasta el momento, el equipo está jugando bastante bien y hemos sacado un resultado que nos ayuda bastante a mirar con optimismo lo que viene. El DT del sexteto aliancista resaltó que la experiencia de Vivian Baella, Luren Bailón y la misma Mierta Uribe le ha dado otro funcionamiento al equipo. Claro, Vivian, Mierta Uribe, Luren Bailón, tenemos chicas que tienen bastante recorrido y el caso de Vivian que fue una promesa que ahora ya es una realidad del voleibol, ahora está más dedicada al voleibol playa, pero en lo que le toca el piso, está trabajando bien, ha mejorado mucho en el salto, nos está ayudando muchísimo y es una jugadora, sobre todo, una hincha de alianza de toda la vida. El orgullo de padre lo siente a cada instante debido a que su engreído Koichi está dejando bien en alto el apellido Aparicio. Mira, como te digo, me siento tan tranquilo con él porque sé que este chico tiene todo, ya más palabras, más consejos, ya no ni caben porque el chico está bastante bien enfocado, tiene el apoyo de Koichi, el apoyo de Kenji, de su mamá, de Kiyomi, Mio, todos lo estamos siempre apoyando, estimulando y alentando a que siga para adelante y como te digo, el chico no se sale de la línea, él está permanentemente trabajando con humildad, con sencillez y sabe lo que le toca y está trabajando para eso. Así que ya decirle más, ya realmente no vale la pena. Lo único que esperamos es que Dios nos lo regrese con salud, con esa madurez que va a obtener en los partidos allá y que este año sea el año de Alianza Libra, tanto en fútbol como en voleibol, en reserva, que ganemos hasta en fútbol femenino, en ping-pong y jugamos cachitos, ganamos en todo, tenemos que ganar este año. Su deseo es también ver a su otro hijo, Alejandro, que pueda jugar al lado de Koichi. Koichi y Alejandro ya jugaron una vez en reserva, ellos jugaron una vez en reserva y fue una pareja muy bonita y para mí me sentí muy, muy feliz de verlos, podría ser, ¿por qué no? Ojalá Dios quiera que se dé esa oportunidad, va a ser difícil para Alejandro porque tiene adelante, aparte de Koichi y a Ibañez, también está Cánova, también está el chico Minaya, o sea, hay otros que están en el puesto, pero la edad le ayuda, él es categoría 95, seguramente van a necesitar sumar en la bolsa de minutos, entonces en algún momento pueda tener la oportunidad, Dios quiera que lo haga bien y que ojalá lo haga al lado de su hermano. Por último, hizo el llamado a los hinchas para que asistan al Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores para presenciar el choque antideportivo Géminis. El viernes jugamos ante Géminis, un partido muy complicado, muy reñido, que va a ser prácticamente el que defina, sí, en el Coliseo Bonilla, en la avenida del ejército de Miraflores, el partido está programado a las 8 y media de la noche, yo les recomiendo que vayan más temprano porque ese día debe haber lleno y esperamos pues, las entradas están a 5 y 10 soles, la barra de alianza va a la de 5, sur siempre y arriba y le agradezco también y aprovecho la oportunidad para agradecer a los chicos que están apoyando, ha habido una muy buena cantidad de hinchas el día sábado y espero que el día viernes haya muchos más para que demos ese respaldo al equipo que lo necesita y que el otro rival sienta la presión, así que lo esperamos el viernes 8 y media de la noche en el Bonilla. Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias, hemos tenido un programa surtido en cuanto a informaciones, mañana por supuesto más notas ya con lo que van a ser los envíos desde España, recordemos que gracias a AOC tendremos un equipo especial con Cristian Ñiquen, con Giovanni Ibaez que nos van a mandar material de primera y en exclusiva para todos los fanáticos de nuestro club. Con Alianza Lima Noticias será hasta mañana. ¡Gracias!